¡Muy buenas! Un día más en mi canal. Hoy estoy muy feliz. Acabo de terminar de hacer gimnasio. Y hoy estoy feliz porque... Feliz, motivada, con ganas, enérgica. Porque es mi primer día de trabajo. Va a ser... Mi trabajo van a ser tres horas a la semana. Pero voy a estar trabajando en una escuela de ciclismo. Entonces es una cosa que me gusta mucho. Y que además a los niños les tengo mucho cariño. Y tengo muchas ganas de empezar. Y hoy me gustaría enseñaros un poco lo que hago con los pequeños. Porque es muy curioso. Porque la gente mayor simplemente sale en bici. Pero lo de los niños es un juego. Entonces como se lo toman como un juego y a la vez están aprendiendo... Es muy bonito. Y también pues eso. Estaba en el gimnasio. Y he estado reflexionando. Porque soy muy reflexiva. Aunque parece que siempre me estoy riendo. Sobre algunos mensajes de vosotros. Que la verdad es que os intento leer a todos. Aunque a veces no me da tiempo. Bueno. Los mensajes básicamente son... Estoy desmotivado. ¿Cómo lo haces para entrenar todos los días? ¿Dame algún consejo para volver a montar en bici? Sí. Y... No sé. El mensaje de cómo lo haces para entrenar todos los días... Simplemente mi cuerpo me lo pide. Pero me lo pide porque llevo... Aunque tenga 20 años... Llevo toda mi vida haciendo ejercicio. Y sobre todo desde la ESO... Fallo técnico. Se me había caído una cosa. Sobre todo desde la ESO... Yo entreno casi todos los días de la semana. Y... Pues... Me lo tomo como terapia mental. O sea, terapia mental y física al final. Porque yo siento que entrenando... Estoy cuidando mi cuerpo. Y mental porque... Mmm... Me da tiempo a pensar en mí. A reflexionar sobre las cosas que... Me han pasado en el día. Eh... A liberar el estrés. Es... A perder los miedos. Entonces, pues es eso. Yo estoy cuidando mi cuerpo. Porque mi cuerpo es el único que me va a acompañar toda mi vida. Entonces, yo elijo... Tenerlo lo mejor posible. ¿Para eso? Pues... Poco a poco. Porque... Por ejemplo, yo ahora mismo... Me veo... Y cambiaría de mí muchas cosas. Pero... No lo voy a cambiar de un día para otro. Tengo que empezar hoy... Igual veo los resultados dentro de un año. Pero... Pues eso. Es la... La constancia. La disciplina. Las ganas. Que no tenga la motivación. No siempre estamos motivados. Pero... Pues se intenta. Bueno. Ya estoy en mi lugar de trabajo. Con la chaqueta que me ha dado mi madre. Que me ha dicho... Te ha tocado. Y yo pues... Muy bonitos los colores. Hola. Soy Maricruz. Con la... Con la otra... Chaqueta de la empresa. La mujer que me ha parido. Casi. Casi. Para YouTube. Primer día superado. El próximo día os enseño más.